Ok, tenemos que hablar, no tenía pensado subir este video hoy para nada, de hecho tenía pensado subir otra cosa y bueno, pues lo voy a tener que recorrer un poquito en el calendario amigos porque de verdad yo no sé qué está pasando, esto es un caos, de verdad esto es impresionante Call of Duty, Activision, Raven Software, quien sea, se están dando de tiros en la pierna uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro y cuando de verdad piensas que más jodido no podría estar, se vuelven a dar otro tiro y lo vuelven a hacer de verdad esto es impresionante, les voy a explicar a qué me refiero acaba de salir hace cuatro minutos un tuit, que realmente salió el tuit y me puse a grabar definitivamente porque esto es algo que vale la pena hablarlo y compartirlo pero bueno, como pueden ver salió el tuit hace cuatro minutos el más reciente que es esta noticia que como dicen aquí, según ellos que como Warzone se mueve hacia adelante con nuevas experiencias que son exaltantes y excitantes Warzone Caldera va a cerrar o se va a apagar el 21 de septiembre de este año, ok así que bueno, todo lo que tengas en Caldera en Warzone 1 tu progresión de jugadores, todos tus inventarios y todos los servicios de online van a ser o van a expirar en esa fecha, ok así que amigos, todo lo que tienes en Warzone 1 si sigues jugando Caldera, si sigues jugando con las armas y de repente te metes ahí por la nostalgia déjame decirte que ya nos jodieron, vale ya no vamos a poder entrar a Warzone 1 todo lo que teníamos ahí de nuestras skins, armas, niveles todo, 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 todo se va a ir al carajo a partir del 21 de septiembre esto es algo grave, raro sin previo aviso realmente solamente lo subieron a Twitter y aquí está ya se imaginarán los comentarios de el tuit de verdad la gente está vuelta loca vuelta loca y bueno, no lo sé no lo sé, la verdad no sé que ustedes que piensen todos los cabos de contenido ya están comentando hace 20 segundos J-God que esto hace 3 minutos borrasca 6 minutos bueno, todo mundo no pero bueno hasta cierto punto podemos decir que bueno, a ver ya cumplió con su ciclo y listo pero si nosotros teníamos esperanzas de que pudieran volver a poner la isla de renacimiento en algún momento por algún evento o por alguna cosa pues esa esperanza ya se fue al carajo porque bueno pues ya cierran los servidores de Warzone 1 ok, si tenían esperanza también de Verdansk y demás al menos en el motor de Warzone 1 también esas esperanzas creo que ya se fueron al carajo vale así que bueno de aquí a septiembre 21 no sé qué vayan a hacer con Warzone 1 no sé si a lo mejor vayan a hacer un Last Dance por ejemplo el último baile que a lo mejor metan eso la isla o de repente algún otro mapa que nos gustaba de Warzone 1 para que lo podamos jugar por última vez y luego cierren los servidores la verdad no lo creo yo esto que estoy diciendo son ideas buenas y Call of Duty rara vez tiene ideas buenas la verdad así que bueno la verdad es que no no podemos decir nada simplemente lo único que podemos decir es que 21 de septiembre cierra Warzone 1 ok entre otras cosas que pasaron esta semana de verdad que se están dando de tiros en los pies es lo siguiente también que como ustedes ya saben este fin de semana es el fin de semana gratis de X Defiant que bueno es el multijugador gratis que evidentemente está compitiendo con Call of Duty hasta cierto punto en algunas cosas ok y bueno Warzone o bueno más bien Warzone o Call of Duty que hizo hey 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 esperen fin de semana gratis del multijugador y obviamente todo el mundo toda la gente en la comunidad de Call of Duty empezó a burlarse mucho de Call of Duty y lo pueden ver ustedes mismos en los tuits empezaron a burlarse muchísimo de Call of Duty en general vale en el tweet de oigan esto es exageradamente evidente que lo están haciendo porque está saliendo el X Defiant o lo están haciendo como patadas de ahogado como decimos aquí en México y bueno muchas otras cosas que la gente se les fue a la yugular y de verdad es que no se pudieron haber humillado más fue eso va a salir el fin de semana de X Defiant y Call of Duty no 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 aquí tienen multijugador gratis y con lo mismo de siempre y bueno la gente se les fue a la yugular directamente y creo que no es para menos la verdad creo que no es para menos creen que con eso solucionan todo y creen que con eso la gente no se va a ir del juego pero bueno creo que están muy muy equivocados otra cosa otro tiro en el pie que se metieron esta semana a que además también pusieron que viene fin de semana de doble experiencia gratis que bueno es este fin de semana lo mismo también lo hicieron por X Defiant ok pero bueno tenemos otra cosa que también fue un tirazo sosazo en el pie que fue este video que subieron que están anunciando un bundle vale de armas y de vehículos de skins de vehículos de Crash Bandicoot ustedes lo verán y podrán decir algunos oye pues está cool está interesante si y no vale si y no aquí la cosa es que a esta altura y es lo que la gente se queja mucho es que esto que están haciendo es un poco jodido es un poco insultar a la comunidad hasta cierto punto vale todos los comentarios ustedes lo pueden leer la verdad es que tiene mucho que ver con el tema de Nick Merckx de lo que hubo una polémica ahí bastante fuerte y bueno hubo muchísimas cosas la gente aprovechó este tweet este video para tirarle pues basura a Activision en todos los aspectos y en todos los sentidos y bueno dicen que es un bundle para niños que que carajos tiene que estar haciendo Crash Bandicoot dentro de Warzone este Call of Duty utilizando su juego para anunciar otros juegos etc etc vemos que las implementaciones de este tipo en Fortnite por ejemplo funcionan muy bien pero en Warzone por alguna razón no lo han sabido bajar vale no han sabido bajar el balón bien y bueno por eso la gente no siempre hemos estado pues en paz o bien con los bundles que sacan de crossovers de videojuegos o de películas por ejemplo los de Warzone 1 de Attack on Titan de verdad han sido de las skins más feas que he visto en toda mi vida simplemente le cambiaron el pelo a un operador no es horrible de verdad es horrible todas las implementaciones que han hecho de este estilo han sido malísimas malísimas y en este caso bueno pues yo creo que Playstation dijo como ok ya nos vamos de Call of Duty pues tengan Crash Bandicoot que es exclusivo de Playstation hasta donde yo me quedé la verdad es que según yo sigue siendo no lo sé ustedes díganme pero bueno al final la gente está enojadísima enojadísima de verdad ustedes lo pueden ver dénse un clavado dénse un clavado en el Twitter oficial de Call of Duty y solamente métanse por ejemplo a un tweet y vean los comentarios de verdad es impresionante la cantidad de hate de todo de verdad de verdad la gente ya está harta está cansada de Call of Duty y no entendemos no entendemos lo que están haciendo es impresionante porque a veces parece que hacen las cosas simplemente para que la gente se vaya del juego o para que dejemos de jugarlo no lo sé la verdad es que no tengo ni idea no sé si ellos vivan en una cueva con los ojos vendados y simplemente se dediquen a hacer el juego sin escuchar sin ver sin leer absolutamente nada de la comunidad no sé la verdad es que no tengo ni idea no tengo ni idea amigos pero bueno al final esos son los tiros que se han estado metiendo en el pie esta semana seguramente habrán más todas las semanas hay pero como esta pocas han habido así que yo los estaré manteniendo aquí informados en el canal como siempre y bueno pues lo mismo el video que iba a subir hoy se los voy a tener que pues reagendar yo creo que para mañana vale así que nada amigos nos vemos el día de mañana espero que les haya gustado el video obviamente es un video de noticias pero déjenme en los comentarios ustedes que opinan al respecto y que opinan sobre todo lo que está pasando o simplemente manden saludos lo que sea nada amigos nos vemos mañana que estén muy bien les mando un abrazo adiós vamos a ver vamos a ver